Muy buenas a todos chicos y chicas, vamos a reaccionar a la temporada 2, vale, de Un Mundo Sin... Completa, así que vamos allá Un Mundo Sin... Dinero Sin dinero Una caja de chocolates, por favor Todo gratis ¿Con qué pagas? Dos teles y un caballo También el perro Bueno, pero sin la correa ¿Y yo? A ver el banco, a ver el banco Ah, qué guapo Con una piña, jensei, mordida Policía Qué agradable es observar materializada mi gigantesca fortuna Oh, sí, todas mis posesiones son una... ¡Oh, vaya! ¡Manzana! ¡Oh, qué chulo! Es hora de que me pagáis lo que me debes Dame más tiempo, bueno, bueno, te pago ahora ¡Te la traza! Mmm, necesito esto Vale, el episodio 1 de la temporada 2 Era el de Sin Dinero Y muy gracioso, eh La gente pagaba un coche Con manzanas O... O con zapatos O cualquier objeto Qué divertido A ver el segundo episodio Sin... Fuego Sin fuego Eh, yo hola chicos, ¿cómo están? Libera al genio de la cuesta ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a entender? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias Vale, el volcán Sin Fuego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, si no, ¿qué era? ¿Qué es eso? ¿Es necesario salir afuera Para comer salchichas en un palo? ¿Y enfrente de unos troncos? ¿Para qué son? No tiene ningún sentido Mejor volvamos a ver Sí, me parece Ponerla al sol Bueno, el episodio 2 No ha tenido... Mucha gracia No había fuego Pero bueno, seguimos con el episodio 3 Vamos a ver Un mundo sin el número 2 ¿Cuál modelo va a... En vez de dos ojos... En vez de tener dos ojos Tienen tres Y tres patas ¿Qué va a elegir entonces? Este, este o este Y un ojo también Muy bien ¿Quieres llevar otro más? No, gracias Adiós Cuatro sándwiches para la mesa de seis Tres simples y uno triple Buah, este episodio me está dando mucho cringe, eh Si vosotros también nos está dando cringe Dejádmelo por los comentarios En el episodio 3 Perfecto Qué extraño, eh Coches de tener ruedas también Ay, esto está difícil Quizás Los alienígenas Fin Un poco de cringe, eh El episodio 3 A ver, el 4 Un mundo sin papel ¿Sin papel? ¿Cómo se limpiará el culete? Calcetines De las paredes Tiene que pintar Mira qué lindo Muy bien Normal, no ven Sí, con esa Ay Uh Era de madera, ¿no? Gracias La lista de la compra Lo imprimo y lo envío ¿Cuándo andes? ¿Con cachos? Toma Lo que acabas de liar Se ha quedado sin trabajo Uy, disculpame ¿Estás bien? Fin Fin El episodio 4 Ha estado mucho mejor Que los anteriores Un mundo sin A ver El episodio 5 Un mundo sin Puje, puje, mami Puje, puje, puje Puje Felicitaciones, mamá Es un analista de sistemas Hola Cuando sea grande Quiero ser piloto De Fórmula 1 La guardería, monos Te busco más tarde Sin bebés El episodio 5 No hay bebés Sí, mañana firmamos el convenio Muy bien Tienen que incluirlo En el informe mensual Tengo un anuncio que hacer Llegó el momento de La chocolatada ¿Quién quiere lo ha hecho? ¡Felicioso! ¡Ven! Otra vez Te toca a vos Fin Pensaba que era un bebé Y era la puerta Vamos a por el episodio 6 A ver Un mundo sin Pero con qué nos sorprende Reglas Reglas Sí, sí Traigan eso más para acá Un poquito más Que van a liar Las obras El baño está listo, jefe A ver Perfecto, muchachos Buah Siga Un rato más Hacia adelante En algún momento Dobla a la derecha Bueno En el bosque encantado Tú Le ha llevado el GPS Un cuadrado Muy bien ¿Y esta? El pentágono ¿Y esta cómo se llama? Esa perfección Cada hilo está A la misma distancia Revela tus secretos Oh, sí Fin Bueno, este episodio Un poco El mundo al revés Haciendo las obras Y todo Sin las reglas Y eso Pues no pueden calcular Ni distancias bien Ni nada Un poco catastrófico Vamos a por el episodio 7 Un mundo sin Botellas Botellas Chicos, a desayunar ¿Cómo? Mozo Yogur de durazno Por favor Enseguida Tóbala Necesito 300 litros Más de pomelo En la tubería 16 Este Y 10 litros De naranja A la 5 Sí, rápido Ey, abrite un vinito Bueno ¡Qué guapo! Toma Que se ahoga Uy Ey, no pueden hacer eso Es peligroso Va a explotar Uy, ya verás Madre mía Esperemos que un día No nos quedemos sin botellas Y no puede pasar esto Y no querríamos Para nada Episodio 8 Un mundo sin gravedad Esto pasará en el futuro Yo creo Buen día Qué chulo Pongo todo al aire Este tiene un traje ya especial Para que no Para que no se vaya para arriba Llegamos Por fin Esto es muy raro Oh ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si muevo esto? La van a liar Más todavía Oh Odio los lunes Fin Madre mía Qué top, eh Es muy top Vamos a por el episodio 9 Allá vamos otra vez ¿Recordaste cargar combustible a la nave? Combustible No A donde vamos No necesitamos combustible Eh, siempre lo mismo ¿Cómo me gustaría vivir en un mundo sin problemas? Un mundo sin problemas Un mundo sin problemas Toma Lo tenés muy controlado, eh No, no Pase usted Por favor No quiero que llegue a estar a su estilo Qué bonito sería una vida así, eh, chicos Toma, toma, toma Toma, todo sale bien Una vida perfecta Pues esto sería la temporada 2 chicos De Un Mundo Sin Si os ha gustado ya sabéis un buen like Comentáis el episodio que más os ha gustado de la temporada 2 Y si no estáis suscritos ya sabéis os suscribís Y a la campanita Bye